Los orensanos que este jueves paseen por el Parque de San Lázaro se llevarán una sorpresa ante la ausencia de la estatua de Ocarraboucho. Los operarios del Concello retiraron esta mañana la estatua dedicada al icono del humorismo gráfico, pero se trata de una ausencia temporal, ya que el Concello ordenó su retirada para proceder a su restauración. Una vez completados los trabajos de mejora a la estatua de Ocarraboucho, regresará al Parque de San Lázaro, pero no a su ubicación habitual, ya que el objetivo es buscar un emplazamiento más vistoso para la estatua. Gracias.